Muchos de nosotros recordamos cómo sentíamos en el día de Navidad, recibiendo regalos de nuestras familias, estando con familias y amigos, celebrando ese día. Ahora como musulmanes tenemos un día que podemos celebrar. El profeta Mohamed, que la paz sea con él, decía estas palabras en árabe, Eso significa que Allah es grandioso, Allah es grandioso, no hay Dios que merece adoración sino Él. Allah es el más grandioso, Allah es el más grandioso y para Él es todas las alabanzas. En estos días, hermanos y hermanas, estamos celebrando estos días bendecidos y hemos hecho muchas obras. Y nos damos gracias a Allah que teníamos la oportunidad de hacer esto. Pero no estamos solos, tenemos más importante nuestro Creador, pero también tenemos una comunidad, millones y millones de musulmanes celebrando este día. Y también tenemos muchos latinos que están entrando en el Islam. Y estamos juntos con ellos también celebrando este día en nuestro idioma. Y los que tienen familias o que tienen amigos, que podemos celebrar con ellos. Y que nuestras familias y hijos pueden sentir este día de celebración. Que cuando ellos están en la edad de ser padres, que ellos van a estar celebrando con sus hijos. Y es algo que queremos que nuestras familias puedan celebrar, no solo en este día, pero en el futuro también. Hermanos y hermanas, este es el tiempo para alabar a Dios y darle gracias a Él por todo lo bueno que hemos hecho. Y que nos perdonen los errores que hemos hecho. Y que Dios nos continúe a bendecir y que podamos estar en su casa haciendo el gran acto de la peregrinación. Y también que lo más importante, podemos estar en el paraíso con nuestras familias y con el profeta Mohamed. Que la paz sea con él. Que Allah les bendiga a todos ustedes. Assalamualaikum. Assalamualaikum.